Opinión de Latino para Latino Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad Buscando con nuestras revelaciones Nuestras investigaciones Las posiciones de los protagonistas de la noticia Y el análisis de expertos internacionales El punto clave de cada noticia Entérese de las noticias y forme su propia opinión De martes a viernes al caer la noche Por NTN24 Esta es la noche en el continente americano Cuando amanece en Europa Y cae la tarde en Asia Así cae la noche en el continente americano Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati Estados Unidos debate sobre la legalidad de los matrimonios Entre parejas del mismo sexo Todos los hombres y mujeres son creados con igualdad Y nosotros defendemos esta igualdad Porque es un principio fundamental Por primera vez en la historia de la potencia norteamericana Nueve jueces del Tribunal Supremo de Justicia Estudian la constitucionalidad de una ley Que prohíbe las uniones entre homosexuales Nuestra posición es la misma sobre este proceso Es decir, estado por estado Estados que decidan por sí mismos El debate debe estar allí No es algo que debe ser impuesto por el sistema judicial o las cortes Detractores y defensores del matrimonio gay Serán escuchados por el máximo tribunal de la justicia estadounidense Que a más tardar en junio Tendrá que emitir su veredicto final Queremos tener todas las protecciones y garantías de la ley Y que se nos garantice la posibilidad de querer casarnos En el principio se creó a un hombre y a una mujer Dios no creó a un hombre y a otro hombre No creó a una mujer y a otra mujer Leyes que prohíben el matrimonio entre homosexuales Violan el derecho a la igualdad Hoy en el programa La Noche La explicación, el análisis y el debate Que genera la eventual aprobación o negación De la legalidad de las uniones entre parejas del mismo sexo Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia Soy Jason Calderón, bienvenidos La noticia, semana decisiva en los Estados Unidos para el matrimonio homosexual En un hecho sin precedentes El Tribunal Supremo de Justicia inició esta semana el estudio de dos demandas Que podrían llegar a legalizarlo en el país norteamericano El punto clave, una viuda de Nueva York y dos parejas de California Buscan que sea derogada la denominada Proposición 8 Que hace cuatro años eliminó el derecho al matrimonio homosexual en California Hoy es como un evento espectacular para mí Es la clase de evento que esperas toda la vida Y sé que el espíritu de mi difunta esposa está aquí mismo Observando y escuchando Y estaría muy orgullosa y feliz de lo que hemos logrado En este país, desde niños, hemos aprendido que hay un principio básico Y es que todos los hombres y mujeres son creados con igualdad Y nosotros defendemos esta igualdad porque es un principio fundamental Desafortunadamente, con la Proposición 8 Hemos visto gente en California que no es tratada con igualdad El punto clave, la sentencia que emita el máximo tribunal de la justicia estadounidense Determinará la constitucionalidad o no del matrimonio entre parejas del mismo sexo En cualquiera de los dos casos, la decisión que sería tomada en el mes de junio Tendría incidencia en todo el país Los argumentos orales de hoy cuentan la historia y la lección de por qué es que tenemos Una constitución que nos une como ciudadanos de una nación Lo cual nos garantiza la protección de la ley por igual Los gays desean tener la libertad de casarse por las mismas razones Por las que las parejas no homosexuales lo hacen En primer lugar es el amor, el compromiso y la familia Pero el matrimonio también es la puerta de entrada a varias protecciones legales y responsabilidades El punto clave, en caso de que el Tribunal Supremo estadounidense Dictamine que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio El Estado Federal tendrá que reconocerles los mismos derechos que tienen los cónyuges heterosexuales Las bajas temperaturas no fueron obstáculo alguno Para que cientos de personas acamparan durante tres días A las afueras de la Suprema Corte de los Estados Unidos en Washington DC La razón, esta semana el Tribunal Supremo analiza por primera vez en su historia La constitucionalidad de dos normas que son contrarias a las uniones de parejas del mismo sexo Los nueve jueces de la Corte estudiarán dos procesos específicamente Una pareja de mujeres, Chris Perry y Sandra Speer Y una de hombres conformada por Paul Katami y Jeff Zarrillo Son los cuatro demandantes contra la Proposición 8 Que en 2008 eliminó el derecho al matrimonio homosexual en el Estado de California En este país, desde niños, hemos aprendido que hay un principio básico Y es que todos los hombres y mujeres son creados con igualdad Y nosotros defendemos esta igualdad porque es un principio fundamental Desafortunadamente, con la Proposición 8 Hemos visto gente en California que no es tratada con igualdad En las elecciones de noviembre de 2008 Con un porcentaje de 52.5% contra un 47.5% Los californianos aprobaron la Proposición 8 Que modificaba el artículo de la Constitución del Estado Que permitía la unión de parejas homosexuales Este proceso es contra el Acta de Defensa de Matrimonio Conocida como DOMA Que fue promulgada en 1996 por Bill Clinton Entonces presidente de los Estados Unidos Este acuerdo definió el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer Lo que cambiaría bajo los estamentos de la Ley de Defensa del Matrimonio Que es inconstitucional Es que habrá reconocimiento federal La demandante de este caso es Edith Windsor Una mujer de 83 años Quien se casó en el año 2007 Con su pareja T. Spire en Nueva York Dos años después Spire murió Y Windsor recibió una herencia Por la que ha tenido que pagar cerca de 300 mil dólares Por concepto de impuestos Si una de ellas hubiera sido un hombre La mujer no hubiera tenido que pagar un solo centavo La DOMA promulgada por Clinton Afecta cerca de mil regulaciones federales Entre ellas la de pagar un impuesto por recibir herencia de su pareja En este momento debido a la Ley de Defensa del Matrimonio Hay parejas del mismo sexo que no son tratadas como casados Para los propósitos de inmigración Algunas personas o sus cónyuges No pueden obtener la residencia por esta razón Sin embargo el mismo expresidente demócrata Que apoyó esta acta en 1996 Pidió arrepentido a través de una columna del Washington Post Su derogación Como el presidente que sancionó el proyecto Para que se convirtiera en ley He llegado a creer que DOMA Es contraria a estos principios Y de hecho es incompatible Con nuestra constitución En junio la Suprema Corte emitirá su fallo Sobre los dos casos Sin embargo hay otro escenario El tribunal podría abstenerse de tomar una decisión Y declarar su incompetencia Para decidir sobre estos temas ¡Gracias! 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 Gracias.